¡Nosotras parimos! ¡Nosotras decidimos! ¡Nosotras parimos! ¡Si el Papa fuera mujer! ¡Los mujeres asesinatos! Frente a estos ataques, el actuar tanto de carabineros como de las autoridades políticas del país ha sido sumamente negligente. La pasividad con la que Carabineros simplemente permitió el despliegue de las acciones violentas contra las manifestantes se ha seguido de declaraciones por parte de personeros de gobierno que han difundido la identidad de las mujeres agredidas el día de ayer contra su voluntad, contribuyendo a su exposición pública, revictimizándolas y haciéndolas vulnerables a posibles represalias.